Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecerle a los funcionarios nacionales por esta oportunidad y hacer una breve reflexión. Sin duda que el desafío que tenemos todos es el de recuperar la economía y empezar a crecer. Y a partir de ahí, obviamente, destacar la importancia de este proyecto y la posibilidad de interactuar para enriquecerlo. Tiene un capítulo muy importante, como aquí se ha dicho, de todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, fundamentalmente a los jubilados y al sector previsional, y obviamente también a los gobernadores. Y tiene otro capítulo que es trascendente, que tiene que ver con el artículo 74 de la ley 24.241 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad relacionado a las inversiones productivas. Y ahí es donde me quiero focalizar y quiero hacer algunas preguntas. En la ponencia se ha dicho que la ley establece que las inversiones deben ser del 5 al 50 de lo siguiente. Con esta creación de este fondo van a lograr, de cumplimiento de la norma, cuáles serían los criterios de inversión de este proyecto y cómo piensan llevarlo adelante. Y la otra pregunta que quiero hacer, que creo que es muy trascendente, tiene que ver con la autoridad de aplicación. Esta creación del fondo crea un comité ejecutivo donde participan el Ministerio de la Producción, Economía, Senadores y Diputados. Yo quiero preguntarles si tienen prevista la participación de las provincias y de los municipios, porque la actividad económica en nuestro país se aplica y se genera fundamentalmente en los municipios de nuestras provincias argentinas. Y si no lo tienen, si no sería conveniente en la reglamentación darle una participación más activa para todo lo que tiene que ver con este desafío que tenemos todos de la recuperación económica y social para nuestro país. Gracias. Si están de acuerdo, les pasamos el informe que caracteriza puntualmente esta solución. Así también lo vemos y podemos desarrollar más profundamente este punto de la creación del fondo para poder resolver nuestra obligación, que es la inversión en proyectos productivos. pero se los explicamos con un PPT nuevo, así pueden ir mirándolo. Adelante, adelante y le damos ingreso. Gracias, Presidente. Estoy de le contestar sin que me dé la palabra, no está bien. Ahí va. Ahí va. Ya estás. Sí. Ahí vuelvo igual para hacer una introducción sobre lo que es el inciso L. A mí me tocó formar parte ya del FGS, estuve seis años y medio. Nosotros cuando entramos, como bien pueden ver en la filmina, las inversiones en proyectos productivos eran cero. O sea, se crea dentro de la ley del FGS este inciso. Este inciso tiene una lógica muy importante. Si tomamos el fondo como si fuera una especie de seguro que activa entre una eventualidad, que es cuando los ingresos, ya sean impuestos o cargas sociales, no alcanzan transitoriamente para pagar las jubilaciones, entra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con lo cual, cuanto más se invierta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en proyectos productivos, menos probable es que ocurra ese siniestro. No es fácil estructurar proyectos productivos. Requiere muchísimo tiempo. En el promedio demoran seis meses de armado. Tienen que cumplir ciertos niveles de riesgo. Y por el otro lado, tener tasas razonables. De acuerdo a cómo determina la ley del FGS. Nosotros en estos seis años y medio, habíamos elevado el fondo con cero inversiones. Y hemos llegado a un máximo de 14,5, que fue como dejamos el fondo en el 2015. De ahí el fondo fue desinvirtiendo en proyectos productivos. Y hoy estamos debajo del 3%. Para vender proyectos productivos, nuestro proyecto más emblemático es Procrear. Hoy es la única inversión que queda dentro del FGS. En inciso L. Es una política, para nosotros fue un gran... No solo en términos de rentabilidad fue suficiente, sino que el impacto macroeconómico que tiene Procrear sobre la recaudación es considerable. La idea del nuevo fondo es permitir cumplir rápido y invertir en proyectos estratégicos de gran embargadura. Nosotros, al pensar cómo estructurar el comité ejecutivo, al crear un nuevo fondo y tratar de que el legislativo siga teniendo un control sobre, o un seguimiento sobre las inversiones del FGS, hemos tomado la decisión de poner cuatro miembros del Congreso dentro del organismo decisorio, que es el comité ejecutivo. De acuerdo a lo que es las provincias, la inclusión, ponerlo dentro del comité ejecutivo es muy complejo, pero sí se podrían, y es una idea del fondo, es llamarlas para analizar cuáles proyectos tienen las provincias para ver en cuáles hay que invertir. ¿Cuál es el criterio en el que hay que invertir? Eso obviamente va a estar regulado por el comité ejecutivo, que va a armar una serie de normativas de cuáles son los proyectos que deberían decalificar. Los proyectos que deberían decalificar tienen que ser muy alineados a los objetivos que tiene el FGS, que básicamente es generar empleo y reactivar la economía y aumentar la recaudación impositiva. Por eso estamos hablando de proyectos estratégicos para Argentina. Por eso, yo no tendríamos problemas en convocar las provincias, me parece los comités ejecutivos toman decisiones generales y después se analizan los proyectos que se acerquen. Acá no es que hay proyectos determinados en lo que vamos a invertir, sino que vamos a juntarnos con las distintas provincias, escuchar qué proyectos tienen en sus provincias y ver cuáles son los que tienen mayor impacto macroeconómico positivo para que este fondo pueda invertir. El fondo tiene mucha flexibilidad en cuanto al instrumento en el que puede invertir, no en cuanto a asumir riesgos o no tener rentabilidades razonables, sino en el tipo de instrumento en el que puede invertir. Creo que en términos también de esto que pregunta el senador Víctor, también la pandemia de alguna manera, por eso yo digo que la pospandemia se discute en pandemia, puso de relieve lugares estratégicos donde la concentración de proyectos productivos tal vez generan trabajo, pero también tal vez genera que se sigan concentrando las fuentes de trabajo, la cantidad de empresas, de fábricas, de obras, de obras públicas y demás, en ciertos lugares que tal vez esta ley también nos da la posibilidad a partir de la creación de este fondo, empezar a replantearnos algunas cuestiones en relación a la locación en donde se inviertan en esos proyectos productivos. Por lo tanto, hay que construir una metodología, pero lo que opinan aquellos representantes de las provincias, de los municipios, de los lugares que están en el interior o esa caracterización más geográfica en relación a cómo se va a poner en marcha la Argentina, por supuesto para nosotros y nosotras es un insumo absolutamente importante porque creemos que también se va a discutir el tema de la concentración de los proyectos económicos en ciertos lugares que terminaron siendo desventajosos, por ejemplo, en este contexto de pandemia, en el funcionamiento de la Argentina, en la posibilidad de tener un sistema sanitario para poder adecuarnos a la asistencia de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Por lo tanto, todo insumo que este comité, que aparte va a tener, digamos, la voz y el voto de los representantes del pueblo argentino, diputados, diputadas, senadores y senadoras, nos parece muy importante, nos parece un insumo necesario porque también se va a discutir en la Argentina que viene dónde tienen que estar esos proyectos productivos que generen, digamos, condiciones de trabajo y de funcionamiento para poder tener una economía en crecimiento con inclusión social. Estamos hablando de un programa que va a ser federal y lo que busca es incrementar la capacidad productiva argentina. Claramente van a estar involucradas todas las provincias y deberíamos después limitar por ahí la cantidad de inversiones por provincia para que sea lo más atomizado posible. Por ahí lo último es contarles que, digamos, ese tiempo en el que nosotros registramos como un tiempo positivo en relación a haber tenido mayor inversión en proyectos que tenían que ver con la producción, por ahí digo, decir tres números que creo que van a ejemplificar lo que estamos diciendo de por qué además es un sistema virtuoso en relación a nuestro organismo y en relación a la mirada sesgada de nuestras necesidades e intereses pero que de verdad tienen que ver con la posibilidad de que la Argentina se ponga en marcha. Para que ustedes tengan idea, cuando el FGS se creó había... ¿cuántos millones? 30.000 millones de dólares. Cuando se creó 30.000 millones de dólares con casi 14 puntos de inversiones sociales, 14% llegamos a tener? Llegamos a tener el 14%. Con casi 14% de inversiones en proyectos productivos en el 2015 teníamos 65.000 millones de dólares en el FGS también podemos decirles que habiendo disminuido a menos del 3% de los proyectos productivos por parte del FGS, terminamos a diciembre del 2019 con 33.000 millones. Por lo tanto, nosotros y nosotras decimos desde la gestión que además de sostener un fondo que es garantía de los jubilados y jubiladas de la Argentina en general además tenemos que poder hacer de este fondo que tiene que ver con la economía real un insumo, un instrumento, una herramienta para que justamente los jubilados y jubiladas estén protegidas pero que sirvan para toda la población de activos y activas ustedes saben que en la Argentina hay 28 millones de personas entre los 18 y los 60 y 65 años de ese porcentaje solamente de esa cantidad de gente solamente el 9% tiene trabajo en relación de dependencia por lo tanto, a nosotros nos preocupa mucho que la inversión que tiene que ver con poner en marcha en la Argentina tenga que ver con la generación de puestos de trabajo pero además podemos sostener con números que es una decisión inteligente que es efectiva en términos de lo que nosotros tenemos que garantizar que es que el FGS siga siendo una garantía para que este sistema sea sustentable y para que los jubilados y jubiladas argentinas vivan mejor vale decir que cualquier inversión productiva como síntesis igual Disandro va a seguir contando algo más pero cualquier inversión productiva que genere trabajo hace más sustentable nuestro organismo le hace bien al FGS pero además es mejor garantía para los jubilados y jubiladas que justamente es la población que no está activa los números son 30.000 millones 65.000 millones en el 2015 y 33.000 millones en el 2019 vale decir que lo que nosotros y nosotras decimos de la gestión tiene que ver con algo que efectivamente funciona en lo que es manejo de cartera no hay magia el fondo crece cuando al país le va bien por eso la idea de invertir en proyectos productivos acompaña esa idea cuanto mejor le vaya a Argentina cuanto más creamos en Argentina más chances hay que el fondo recupere a los valores del 2015 nosotros cuando si querés pasamos la filmina acá lo que estamos viendo es la conformación del comité ejecutivo esto no quita que sea el único comité que pueda tener el fondo sino que es la máxima autoridad del fondo que va a estar integrado por el ministerio de economía el ministerio de desarrollo social ANSES y cuatro integrantes del congreso claramente son los es para un poco para ser federal el fondo y para el otro lado desde el ejecutivo están las personas más capacitadas para decidir en qué tipo de proyectos hay que invertir después si podemos hacer comités asesores donde integren como bien dijo el senador podemos invitar a provincias o distinto tipo de asesores que ayuden a orientar o acercar proyectos estratégicos no sé si pudimos más o menos gracias presidente quiero agradecerle a los funcionarios perdón sí sí quiero simplemente presidente agradecerle agradecerle a los funcionarios nacionales y decirle que cuenten con nosotros para este desafío de poner en marcha las provincias y la economía argentina gracias presidente gracias a usted senador ahí este veo que y